El cálculo es que en este momento hay 2.100 miembros del ELN en Venezuela. Ellos están concentrados en 10 puntos de redes de apoyo y en 36 zonas campamentarias. Están haciendo presencia en Venezuela a través del Frente de Guerra Norte, el Frente Nororiental y el Frente Oriental, buscando generar un plan estratégico que va desde la Guajira hasta la entrada. Además, está comprobada la presencia de miembros del 12, que es el comando central del ELN, alias Pablito y alias Antonio García. Sí, nosotros estamos denunciando, como bien lo hicimos desde 2002, presencia de estructuras finales en Venezuela. En este año, 2002, nosotros denunciamos la presencia de la FARC en el Estado de Zulia. Esa presencia siempre se dio con cómplice a Irene Plácito de Hugo Chávez, como se da hoy, la presencia del ELN, la FARC y otras estructuras criminales en Venezuela, con la misma competencia de Nicolás Maduro. Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido un problema histórico, y es que difícilmente nosotros vamos a poder acabar con esas estructuras criminales mientras sigan teniendo protección y albergue en Venezuela. Estas estructuras criminales que operan en la frontera y que operan en ambos países, finalmente lo que hacen es partilizar a colombianos y a venezolanos. Nosotros ahí hemos tenido siempre un problema desde el gobierno de Hugo Chávez y es la falta de cooperación en el combate a estas estructuras. Y aquí hay un tema importante, no es solo porque sean estructuras criminales colombianas que pasan a atacar colombianos en nuestro territorio, sino que además también atacan a los delitos en territorio venezolano y forman parte de unas redes mucho más grandes. Entonces, ellas son estructuras transnacionales del crimen y tienen alianzas con otras estructuras grandes como Hidrola, que eso también lo ha denunciado el propio presidente de Colombia en distintos foros. Yo creo que nosotros hemos tenido un problema que se ha hecho cada vez más evidente en la crisis de Venezuela, y es la inoperancia de la comunidad internacional y de los organismos internacionales. En la OEA, en la ONU, los distintos países hemos firmado resoluciones y hemos hecho compromisos para el combate al narcotráfico y al terrorismo. Pero cuando uno va a la práctica, se da cuenta que no solo ha sido difícil, sino que ha sido inoperante la cooperación internacional para el combate. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando Colombia lanzó desde territorio colombiano el operativo contra un campamento donde estaba alias Raúl Reyes, el segundo, que en realidad era el primero de la FARC en Ecuador, se vino el mundo encima de Colombia, por Dios, cuando todos tenemos un compromiso de organizaciones terroristas, organizaciones narcotraficantes. Y es lo mismo que sucede hoy con Venezuela. Ellos están dando albergue a estructuras transnacionales criminales. Se ha denunciado abiertamente desde hace muchos años el nexo de la narcodictadura que hoy usurpa el poder en Venezuela. Ver que en la práctica no pasa nada y que ellos cada día se hacen mucho más expertos. Y ver también lo que significa el combate por el control del territorio. Es que hoy en Venezuela están cinco de las estructuras criminales más grandes de Colombia. Están teniendo presencia las FARC, que tiene el Frente 33 en Táchira, el Frente 10 en Apure, el Frente Acaso en Amazonas y Bolívar, y los que se han llamado los marquetalianos, que son los que están al mando de Iván Márquez, que fue negociador de paz, que se están concentrando en la frontera y en el casco urbano de Caracas. Tienen presencia de 2.100 hombres del ELN, como dije al comienzo. Tienen presencia de los pelusos, del clan del Golfo y de los rastrojos. Estamos hablando de cinco estructuras gigantes dedicadas al narcotráfico, al turismo colombiano, que hoy están haciendo presencia en territorio venezolano. El ELN en Venezuela es responsable de muchos delitos. Ellos allá están dedicados al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, al reclutamiento. Ellos además tienen en algunas zonas del territorio alianzas con estructuras criminales venezolanas. De hecho, en el último informe que se hizo sobre el tema de seguridad en Venezuela, se estableció que en 12 de los 24 estados de Venezuela hay presencia del ELN. El ELN ha podido consolidar su presencia criminal en este país, sobre todo a través del Frente de Guerra Oriental. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco salió Alias Eduard, que es el comandante militar de ese frente, a decir que ellos estaban a disposición de Maduro. Al parecer ya tiene doble nacionalidad, ya fue nacionalizado venezolano también. Entonces, y ellos allí están encargándose, por ejemplo, de hacer cobro de cuotas para el ingreso, la distribución y la comercialización de distintos productos que pasan la frontera. Ellos allá se encargan de la comercialización de esos productos y han establecido nexos con los colectivos que delinquen en la frontera y con grupos como La Línea. Ellos, como bien lo decía usted, tienen todo el trabajo en el tema minero, en el tema de minería ilegal. En fin, ellos, hay que entender una cosa, estas estructuras criminales no tienen límites ni éticos ni fronterizos. Donde haya negocio ilícito, donde haya negocio rentable, ahí se van a meter y van a cometer todo tipo de delitos. Así como lo han hecho en Colombia, lo están haciendo ahora en Venezuela. Muchos se han encontrado haciendo espionaje en Colombia, pero lamentablemente nosotros tenemos ahí un vacío jurídico y nosotros los tenemos que expulsar por otras razones, no por espionaje. Por espionaje no hay cómo hacerle ningún proceso, nada. Ahí tenemos dificultad, no tenemos el número exacto, pero muchos, muchos se descubrieron haciendo espionaje. Y de hecho, por ejemplo, ahora que hubo todo el revuelo en Colombia, porque dos alcaldes y un gobernador están pidiendo que vengan misiones médicas cubanas, una de las personas que tuvo que ser expulsada del país porque estaba haciendo espionaje en la base aérea de Palanquero, era un miembro del G2 cubano que entró a Venezuela como parte de una misión médica, de una supuesta misión médica. Entonces nosotros ahí tenemos un problema y es, primero, muchos espías venezolanos que son parte de los organismos de seguridad al servicio de Maduro, pero además muchos miembros del G2 cubano que han ingresado a Colombia desde territorio venezolano. Desestabilizar la región. Ellos vienen a revisar. Muchos han estado en zonas cerca a guarniciones militares, a puntos estratégicos del país. Y lo chistoso es, Colombia es un país democrático, ha sido un país sumamente respetuoso del derecho internacional. Y Maduro vive lanzando improperios, inventándose conspiraciones y aquí quien está conspirando es la narcodictadura, que es la que tiene hoy en riesgo en los temas de seguridad y defensa a todo el hemisferio.